Agarra de las piernas ¿Así? ¿A ver, papá? ¡Ay, vítenme! ¡Otra la hueá! ¡Y tú, dale, no te grabé! ¡Dale, no! ¿Qué? ¡Mira, te lo hago! ¡Ay, no! ¡Qué, qué, 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 qué... ¡Ay, no! ¡Listo! 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 ¡Lo hagas agarrar los pies! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo, lo hagas! ¡Listo! ¡Listo! ¡Lo hagas! ¡No le hagas la pierna! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ben.. ¡No te grame zamami! ¡Iviste! ¡Mira, ya, bella, bella! ¡Ahora! ¡Súntate! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Me lo viste? ¡Ya! ¡Ya viste! ¡Ya loco! ¡Pierre allá en el árbol! ¡¡Caj! ¡Ya! 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 Gracias.